Para terminar esta primera unidad, observen en este video en el que conocerán cuáles son las características de la reputación corporativa, que les permitirán analizar los riesgos ligados a la interacción en los medios de comunicación digital. La reputación corporativa es un término del ámbito de la publicidad que se refiere al prestigio o al cómo se valora a una marca o empresa. Merodio, en 2016, define la reputación corporativa como el prestigio consolidado que una marca logra entre sus stakeholders o inversionistas, mediante las acciones que lleva a cabo. Tiene que ver con la confianza y la credibilidad que los consumidores tienen hacia ella. La reputación corporativa traza un punto de referencia que permite diferenciar y comparar entre una organización y su competencia. La reputación es importante porque influye directamente en la decisión de compra de los consumidores, por lo que es esencial tenerla en cuenta y estudiarla en todas las empresas. Esto permite comprender la manera en que se percibe la organización. El valor con que las personas consideran a la compañía con relación a otras da como resultado la reputación corporativa. En el entorno digital, la reputación se construye a partir de comentarios, opiniones y calificaciones. La reputación se nutra de diversos elementos, el reconocimiento, la valoración, la opinión, la notoriedad, la favorabilidad y o la evaluación de los consumidores. ¿Qué ocurre cuando ustedes quieren comprar algún producto en internet pero al leer los comentarios de otros compradores observan que la mayoría son negativos? ¿Y qué pasa cuando la mayoría de comentarios son positivos? ¿Cómo pueden extrapolar estos ejemplos a su vida digital personal? Los invito para que sigan con el estudio de este módulo, revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encuentran a continuación.